Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, viernes 24 de julio del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. A la sala de redacción de Meganoticias Zacatecas llegó un video donde los vecinos del fraccionamiento La Comarca en Guadalupe prefirieron que las ladrilleras volvieron a operar en la zona cuando ya se había determinado que debían retirarse. Ante lo anterior, el Ayuntamiento de Guadalupe acudió a revisar la situación y en primera instancia el director de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, Guillermo Dueñas González, refirió que se trata de quema de llantas debido al humo negro que se ve en el video. Explicó que notificaron a los dueños del lugar así como a la Procuraduría Ambiental al respecto. La quema de materiales tóxicos puede generar una multa de hasta 50 mil pesos por parte del ayuntamiento o privación de la libertad por parte de la Procuraduría. Esta semana fue actualizada la base de datos de incidencia delictiva por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública referente al primer semestre del año, estadísticas en las que Zacatecas presenta incrementos en delitos como el homicidio doloso, que presenta un incremento de 37.5% respecto al año pasado. El secuestro una disminución del 28% y la extorsión un aumento del 1.76%. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública dieron a conocer el pasado miércoles el cierre definitivo de la cárcel distrital de Nochislán. Las 12 personas privadas de su libertad que se encontraban purgando sus delitos fueron trasladadas a la cárcel distrital de Jalpa. Esto se realiza con el objetivo de cumplir todos los lineamientos que señala la Comisión de Derechos Humanos y también el sistema penitenciario. Durante el miércoles se presentó una fuerte lluvia en diversas partes del estado, afectando principalmente el centro histórico de Fresnillo, donde se presentaron encharcamientos en las calles principales. De acuerdo al director de Protección Civil Estatal Juan Antonio Caldera Larís, no hubo afectaciones importantes. También en Sombrerete hubo presencia de fuerte lluvia con granizo, así como en Pino se presentaron encharcamientos en viviendas. También se registró daño en cultivos. En el municipio de Concepción del Oro del estado de Zacatecas hay una cueva con herramienta lítica de tradición tecnológica desconocida, la cual ha sido estudiada a la par de fragmentos de hueso animal, restos de plantas de ADN ambiental contenido en sedimento recolectado en el sitio. Los resultados de los análisis de laboratorio sugieren que fue ocupada por personas hace aproximadamente 30 a 13 mil años. Este sitio es denominado la Cueva del Chiquihuite. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.